¡Bien! Continuaremos con la entrevista de nuestra invitada especial, Laurita. Vamos a verla. Sabemos que tú eres una persona muy, muy espiritual. Dime, ¿tú en qué te pidas para escribir esas canciones tan lindas que tú haces para cantarle al Señor? Pues, realmente, como tú dices, la inspiración me baja, me baja del mismo, del mismo, del propio espíritu. Yo no me detengo a, como no soy compositora como tal con estudios, pues yo no me detengo a dirigirte un tema, sino que de repente estoy haciendo algún quehacer en la casa o tengo algo que emocionalmente me está perturbando o tal vez enalteciendo mi espíritu en ese momento y me baja. Te llega, te llega como una luz ahí y yo comienzo a tararear una melodía y ahí va bajando la lírica y entonces yo lo copio. Es como que me, el espíritu me va dictando y entonces yo voy copiando y voy y lo grabo y ya después con los días voy arreglando y poniendo y quitando y pues me termino con una canción. Qué bien, Laurita. Yo he tenido la oportunidad de leer tus sonogramas, como tú los llamas, muy lindos, muy hermosos. Dime, ¿por qué los llamo sonógrafos? Fíjate, bueno, el sonograma es cuando encuentras adentro del cuerpo de una persona y como que fotografía, ¿no? Médicamente hablando, fotografiaste ese cuerpo y sale todo ahí a la luz. Pues este sonograma es a mi alma, ¿sabes? Es como mirar dentro de mi alma y entonces ahí es que yo escribo estas historietas de estampas porque son productos de mi propia vida. O sea, son vivenciales. Así que me pareció que era el título perfecto para continuar escribiendo y acumulando, acumulando estas estampas. Laurita, ¿en qué momento empiezas a escribir? ¿En qué momento de tu vida te nace ese inquieto de por escribir? Hace muchos años. Comencé escribiendo poemas. Poemas y entonces, ahora es que realmente después de descubrir, desde que vivo acá en los Estados Unidos, es que descubro cuando entro a este coro particular de Sinatra. Es que me comienza la inquieto de escribir para cantar y entonces ahí me dije a mí misma que lo que estoy escribiendo suena lindo y lo puedo cantar y lo están cantando a nivel del coro porque alguna de las canciones las canta el coro a nivel de coro. ¿Por qué no puedo escribir cosas que yo he vivido que están ahí en mi memoria desde que tengo cuatro años de edad? Yo recuerdo todo y todo eso y son dos tan lindas experiencias que tuve con mis padres, con mis hermanas, con la vida total. Y en una ocasión, de noche, cuando más tengo el tiempo porque ya estoy ahí sola, todo el mundo está durmiendo y yo me mantengo activa, pues dije, yo voy a empezar a ver, a escribir. Y ahí pues han surgido los hologramas, lo haces muy lindo, muy laudita. Ahora que ya hemos hablado de todo esto, queremos saber algo de tu vida familiar. Cuéntanos de tu familia. Pues ya tú sabes, mi familia es el autor. Por ellos es que escribo para dejarles este legado, un sencillo legado, pues cuento, para mis nietos, para que lea, para cuando yo no esté, ya conocen un poco de lo que fue su mamá, su madre o su abuelita. Por ellos es que son mis nietos. Llevo casi 40 años, casada con un señor que me alcahuetea todas mis locuras y tengo una niña y tres varones. En total son cuatro hijos y de verdad a ellas, a mi familia, yo me he entregado mi vida. Claro, no la voy a tener cuenta de tus nietos. Sabemos que sientes un amor muy grande por ellos. Ay, es que los nietos son mi adoración. Ya tengo tres, tres varones, y pronto ya como para principios del año que viene, llegan dos nuevos. Oh, qué bien, Laurita te pide. Y entre ellos llega una niña, por fin. Ay, soy hasta la abuela de una mujercita. Qué dicha, Laurita, qué bien, Laurita. Laurita, cuéntanos, ¿qué proyectos tienes a nivel musical y a nivel, como escritora, qué proyectos tienes para un chico? Mira, Viviana, yo he aprendido a través de la misma que proyectar o planificar no me ha dado muy buenos resultados. Así que, ahora yo dejo que la vida es tuya, libremente, que sea Dios que me lleve, que te lleve, a donde quiera, yo lo sigo. Hey, Laurita, ha sido un placer tenerte esta noche con nosotros. A ustedes, muchas gracias por participar en este programa. Los espero y los veo en un próximo programa. Buenas noches. Gracias, Viviana. Laurita, muchas gracias por compartir con nosotros tu vida personal, laboral y musical. Para nosotros ha sido un placer tenerte en este programa, en Noche de Estrellas. Te esperamos en una próxima ocasión. Gracias. 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 Gracias.